Cuando yo tenía nueve años, vivía en Asunción. Entraba en un colegio de monjas católico. Bueno, mi papá trabajaba todo el día, mi mamá también. Me dejaban en la casa de mi tío. Y yo me quedaba ahí porque esta persona tenía hijas de mi misma edad. Recuerdo que el primer día que sucedió esto, el abuso, yo llevaba un vestido rosa que tenía un delantal blanco otra vez bordado. Y mi tía me decía siempre, la esposa del señor, me decía, llévale un jugo o llévale un sándwich a tu tío. Ella sabía lo que pasaba porque tiene tres hijas. Prefería que a mí me abusara de mí, no de sus hijas. Entonces yo le llevé el jugo, me subí las escaleras, y él abrió la puerta, tomó el jugo, puso el jugo encima de la mesa, de la mesita de luz. Y después me estiró para adentro, cerró la puerta, me colocó hacia atrás. Después me empezó a manosear mis partes íntimas, los pechos, la parte de abajo, se ponía muy colorado y jadeaba muy fuerte. Y sus bigotes me rasgaban toda la nuca. Muy fuerte me daba besos en la nuca y me hincaban todos sus bigotes. Lloraba porque me dolía, me apretaba muy fuerte, casi no me dejaba respirar. Él me metió el dedo en la vagina. Sentí una molestia, no un dolor, una molestia sentí. Y después, después de eso terminó, paró de jadear y me hizo tocar su pantalón, que estaba mojado. Él se masturbaba por mi cuerpo. Se frotaba por mí. Eso es lo que hizo la primera vez. Se frotaba por mí. Eso era lo que hacía. Y yo no decía nada, me quedaba paralizada, no podía hablar, no podía gritar, no podía pedir ayuda. Porque yo creo que en el fondo yo sabía que todos sabían dentro de la casa y que si yo gritaba, nadie me iba a igual socorrer. Y después se dio la vuelta y se fue. Y yo me fui a mi casa. Después, él me dijo a mí que eso que nosotros hacíamos era normal y que eso hacían las personas que se amaban mucho. Y que él me lo hacía a mí porque me amaban mucho. Yo el concepto de sexualidad todavía no tenía en aquel entonces. Pero sabía que estaba mal. Sabía que era algo que no era correcto.